hola a todos a todas muchas gracias por acompañarme en este vídeo ya os lo había prometido se había prometido que iba a sacar toda mi colección de miniaturas de perfumes y aquí la tenemos son un total de 106 miniaturas de colección la mayoría las tengo bien presentadas como yo os digo siempre las miniaturas no deberíamos de utilizarlas y las tengo todas excepto dos con su caja y con su perfume original siempre su perfume original vale vamos ahora a ir viéndolas todas las colecciones desde que soy adolescente vale y ahora con el canal y con mi blog pues he ido trabajando con marcas que nos han ido enviando pues las muestras citas y demás así que bueno vamos a comenzar por este lado de aquí y vamos a verlas las he ido agrupando también algunas por perfumistas vale según las hemos ido poniendo aquí tenemos las de nina ricci son una maravilla las adoro fijaros que son idénticas a sus mamás grandes pues aquí vemos las de nina ricci aquí tenemos unas que son de locos son de jean artes aquí lo estáis viendo marc jacobs ya sabéis algunas estoy segura que soy muy fan de estos perfumes y fijaros qué preciosidades aquí tenemos uno de elisabeth arden vamos para acá que no llegó hasta el otro lado de la mesa ahora vamos hacia allá aquí tenemos de calvin klein varios de euforia y demás aquí lo estáis viendo fabulosos los de ips and logan una maravilla de perfumitos estos son otros pequeños tesoros porque son de givenchy ahí lo estáis viendo cuatro perfumes de giland y vamos para acá que aquí tengo una cua unas cuantas de selección de jesús del pozo aquí tenemos los distintos y este por ejemplo me traen muchos recuerdos porque es el primer perfume que me regaló mi marido y aquí tenemos de eclant y una maravilla de la lic fijaros los de la lic perfume francés aquí tenemos de versace tengo dos de mujer y ahí abajo os enseñaré uno de hombre aquí tenemos de moschino tengo dos pero uno de ellos sin cajita precisamente porque suelen venir en las cajas de regalo estas que se hacen especiales para de regalo cajitas de regalo junto con body milk y todo eso dos de escada uno de gabriela sabatini aquí tenemos un montón de que hizo cinco perfumes de kenzo vemos sus cajitas y los pequeños perfumes de kenzo de rose garden aquí lo tenemos y agent provocateur que ya sabes de ese no me gusta nada de john galliano tengo estos cuatro son diferentes esencias pero son súper bonitos porque incluso las cajitas en grandes pues asemejan así pequeños sobres de este es burberry y de carolina herrera tan sólo tengo uno este vamos por aquí abajo estos son de salvador galí aquí vemos lo bueno que tienen que son siempre frascos muy originales aquí abajo tenemos los que tengo de hombres son en total 5 vale está salvador ferragamo esmalto uno de versace versace eros tabac y este de sonia ríos subimos vamos subiendo tenemos aquí georgio beverly hills gerani y e iria 2 de azaro aquí tenemos estos son de la casa de iber rocher seguramente que la conocéis por las por las cremas y todo eso pero también tiene una gama de perfumes entonces fue momentáneo el encontrar las pequeñas miniaturas de sus perfumes que las tuvieron solamente unas poquitas y aquí estos son otros dos de ellos también más aquí tenemos este es el que más roto tengo una pena que la cajita la tengo un poquito mal se llama signature roba ahí está por dónde iba nos saltamos por aquí tenemos laura fijaros ese frasquito tan alargado todos ese también lo tengo sin cajita porque ese fue un regalo que le hicieron a mi hermana una caja regalo grande y venía ese pequeñito de tous este se llama pupa vale y es una marca low cost de otro país ya cuando haga el vídeo os digo bien el país del que procede ver y valentino aquí tenemos el de verino crisis y bueno estos son cuatro joyas que son una maravilla de jean paul voltier fijaros la forma es que son pequeñas joyas de perfume aquí tenemos uno de hugo voz hubo hugo woman tenemos de la perla dos pequeños perfumes y nos vamos a ir para arriba y vemos y vemos aquí tenemos dos de victorio luquino me encanta qué maravilla este me encanta la dolce vita lo tuve en perfume grande es una maravilla aquí pues todos que no estoy segura si decir si son miniaturas o no pero las veo pequeñitas y las pondré junto con mis miniaturas es el de cristina aguilera y el de cómo se llama jennifer lópez perdón pero es que son de 15 mililitros vale son de 15 mililitros y no son especialmente grandes y el tamaño mucho se parece un poquito a lo que son las miniaturas y para terminar la colección aquí tenemos pastel de gris las preciosidades de bulgar y aquí tenemos bulgar y fijaros las de omnia que tienen la misma forma de los perfumes en grande bueno amigas y amigos muchas gracias por acompañarme en ver este vídeo de las miniaturas de perfumes son de verdad pues una colección que son joyitas que las vas coleccionando las vas guardando e incluso van ganando valor con el tiempo así que bueno espero sobre todo que os haya gustado un besito nos vemos pronto